¡Suscríbete al canal! 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 Se comenta que esta noche es el juego de apagan las luces y nos apuñalamos Hay que hacer alianzas Alianzas Joder, y aquí de verdad, tío, si es que... Vale, 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 vale Vale, 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 vale Sí, sobrevivo, claro Sí, 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 vas a ir el primero en la carrera, desgraciado Sí, sí, sí Dilo, dilo Todos son los traidores, todos Todos son los traidores Tengo miedo Hay un niño gigante Tengo mucho miedo Pero, ¿por qué decís este sitio? No sale en la serie, ¿no? Así exactamente ¿Por qué hay otro niño gigante? ¿Es de esconderse también? Por favor, si estás ahí arriba Ayúdame, Superman El tercer juego se llama Simón dice Madre que me parió Ustedes deberán seguir las instrucciones después de escuchar Simón dice Madre que me parió El último jugador que cumpla con la instrucción de Simón Será eliminado Madre que me parió Todos aquellos que cumplan con las instrucciones de Simón Pasan esta ronda Puto Simón de los cojones Solo... Toda la cascada Si de Simon dice Simón dice Salten Guau Guau A madre que me parió Simón dice Simón dice Dame la mano Que puta locura Hermano Simón dice Tráeme Una manzana de caramelo ¿Cómo? ¿Por qué no me va? ¿Pero por qué no me va? ¿Por qué no me va? ¿Pero cómo que la tengo? ¿Y qué hago? ¿Uno? ¿Cómo la doy? ¿Cómo la doy? Madre que me parió Joder que no me acuerdo Cómo coño se juega esto Todavía que puta Simón dice Tráeme Un algodón de azúcar Y Unas palomitas de maíz Palomitas ¿Palomitas? ¿Palomitas dónde? Ahí Me cago en mi puta vida Me cago en todo lo que se menea Puto Simón dice De los cojones Por el camino de la amargura Me está trayendo a mí esto Simón dice Tráeme Un ticket de la rueda de la fortuna Un ticket del carrusel ¿Qué dijo? ¿Dónde coño está? Es imposible Es imposible Es imposible Quita de aquí Coño Vale, vale Y el otro Que está en el sur La noria Lo que quiera ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que murimos todos Por juego, Alma No se pueden pillar No se pueden pillar Joder ¿Cómo coño? Se pillan ¿Dónde está el helado? No jodas ¿Por qué no se coge? Joder ¿Y un helado? ¿Dónde está el helado? No tengo el helado ¿Dónde está? Vamos Vamos, vamos No, loco No puedo, no puedo Sí, la primera persona Es más preciso Pero no veo nada Cuando hay mucha gente Madre mía No dice Traeme Una pizza 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 Un hot dog No hay hot dog ¿Dónde está el hot dog? ¿Dónde está el hot dog? ¡Junte el hot dog! ¡Ya lo vi! ¿Dónde está el hot dog? Aquí lo veo, veo, veo Ahí ¿Dónde está el hot dog? No hay mario parte Ahí mario parte No, yo quisimos Golpea a un compañero Gano la verga ¿Dónde? No puedo Golpea Simón dice Salten Simón dice Agáchense Simón dice Toca 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 Un robo Ay, a mi no soy una pinga Cabro del globo Simón dice, dame la mano Dame la va Simón Madre que me parió Tiene que ser en la mano, claro, no puede ser en... Simón dice Traeme Una manzana de caramelo Y Un patito No puede ser... No puedo... No puedo... No puedo... Simón dice... Dame la mano Que me enganchaste a la mano... Te juro que me da algo, tío. Te juro que me va a dar algo. Simón dice, tráeme un ticket del carrusel y una dona. Me quedan menos tickets, tío, cada vez. ¡Cállate! Hay que pasar desapercibido, tío, desapercibido. Simón dice, tráeme una manzana de caramelo y un aro. Pinche niño va a estar diabético, el verga bueno, mame. Un aro, un aro, un aro. Encima moradito, tío. No vemos Roger con mi pene. Porque yo ya estaba de ida. ¿Por qué no me va? ¿Por qué no me iba? Me cago en mi... Santa estampa. Simón dice, tráeme una manzana de caramelo. ¡Otra vez! ¡Qué pesada! ¡Cuánta manzana que hay! ¡Le encanta la manzana de caramelo! ¡Cállate de puta! ¡En las esquinas, en las esquinas! ¡Nada, nada más! Chicos, si le dais a la cuba, es más rápido. ¡Tú te la manzana y le jae! ¡Hijo de puta! ¡Joder! ¡No le entren! ¡No le entren! ¡Me la pela, me la pela! Simón dice, agátense. Simón dice, salte. ¡Golpea a uno! ¡Uy, no ha ido! ¡No iba, eh! ¡No iba, eh! ¡Sí, sí! ¡No iba, no iba! Simón dice, dame la mano. ¡Me dijo Simón, Lissi! ¡Me dijo Simón, Lissi! ¡Me dijo Simón, Lissi! ¡Me dijo Simón, Lissi! ¡Lissi! Me va a dar algo, tío. Yo, es que... ¡Javarar! ¡Javarar! ¡Soy la puta, tío! ¡Me dijo Simón! ¡Hijo de puta! ¡Shh! ¡Shh! ¡Simon, Simon, Lissi! ¡Traeme! ¡Unas palomitas de maíz! ¡Ya está! Están tocando los cojos No se ve una puta poronga Pues la mano neta es un pedo de encontrarla No ha dicho Simón, dice Carola, estás disquieto, te vas a cometer un error No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Por qué coño no lo cojo? No me lo creo No me lo creo Brutal ¿Un pato? Patito mi... Pero a ver, las cosas se cogen... Eliminado Se cogen con la izquierda, ¿no? Yo es que apretan los dos botones, pero ¿con qué se cogen los objetos? ¿Con el botón izquierdo o derecho del ratón? Con el derecho Pasaremos al siguiente juego ¿Qué? ¿Avanta la salida? ¿Avanta la salida? ¿Avanta la salida? Ah, sí, voy Hijo de... Tengo mucho miedo El juego se llama Colas Locas Ustedes ¿Avanta la salida? ¿Avanta la salida? ¿Avanta la salida? Si un jugador logra robarles la cola o no consigue una al inicio del juego, tendrán que buscar otra o quitársela a otro jugador Todos los jugadores que cuenten con una cola al terminar el tiempo, pasan esta ronda. Es hora de comenzar el juego. Vale señores, sin ir a coger, vamos después de ir a casa. ¿Qué es la destrucción? Qué cojones. Los 10 minutos más largos de mi vida. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Quién me ha dado? ¿Black? Atención, nuevas colas han sido colocadas en el campo. Me escondo contigo. Dale, dale. ¡Vaya chau, vaya chau! ¡Vaya chau! ¡Vaya chau! ¡Oh, puta! ¡Espinado! ¡Vaya chau! ¡Espinado! 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 ¡Gracias! 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 Hasta luego A ver, se ha peleado, se ha peleado Gracias, Mascuro, muchas gracias Por lo menos hay salud, después de un tiro Hostia, vaya escabechina, tío Vaya escabechina A ver, se peleó hasta el final Dar 79, muchas gracias por esas 5 subs Muchas gracias, guapo Mario, gracias por ese tiro 1 Bueno, es que en el último Los últimos 20 segundos Tenía la cola, en los últimos 20 segundos Que alguien, llame a alguien Oh, que pena No sé quién me la ha quitado, la verdad No estaba mirando nombres Yo veía a alguien dorado y iba por él No sé si ha sido Auron el que me la ha quitado al final Bueno, se ha hecho lo que se ha podido Te la ha quitado Auronplay, luego a él Folagor y luego la ha recuperado Bueno, gente Hasta aquí mi andadura Ya se ha quedado que se ha quedado en el próximo video Gracias por ver el video.